...posición a Trujillo, Sandoval, Retamoso, Retamoso, falta de Míguez. Tranquilos. Pero es que es falta de Míguez. Se va a ir Costa y se va a ir Retamoso. Así es. Se va a ir Costa y se va a ir Retamoso. Todo lo comenzó Míguez. Claro. Reacciona Retamoso. Pero Retamoso... No, la función es para Míguez. ¿Ah, sí? Sí, se va a Míguez. Es el hombre que cometió la falta, que también dijo algo. No, Míguez va a la amarilla. Claro, Costa y Retamoso, Fernando. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Hay muchos que quieren que Alianza asocie, labore, juegue, la ponga abajo. Juegue como Alianza y el símbolo es Míguez. No entiendo. Ahí falta de Míguez, mira. Y eso es roja, Daniel. Entonces, claro, la reacción... La reacción a Retamoso se mete Costa y se gana la expulsión. Yo no vi la roja a Retamoso. Ok. Sigue en la cancha, por lo menos, pero me parece... Por lo menos no la vi. Expulsado Costa a María Paramíguez. Que daba toda la impresión de haberse llevado la roja. Por lo que hizo, por lo que dijo y por lo que fue la reacción posterior. Pero irresponsable. Yo rubrico, firmo lo que dice Daniel Flacco. O sea, tú haces símbolos de acuerdo a las características, de acuerdo a lo que tú quieres como el equipo. Si Alianza tiene que asociar, tiene que ser fútbol armonioso, tiene que evitar esta cosa, pues. No digo que es un mal jugador, pero juega con unas características que no relacionan con lo que se pide de Alianza. En un equipo bien balanceado, lógicamente, que tiene que haber un jugador así. Pero no tiene que ser el... Pareciera que es el líder de esta Alianza. Ahora Retamoso continúa en el terreno de juego, ¿no? Sí, sigue con once Garcilaso, no... Sí, no votaron a Retamoso. Ni a María tampoco. Correa, la marca de Mier. Segunda expulsión de Costa en el año. Se perdió la final también por el tema... Se mete a la cancha Sanguinetti. Y lo votaron a Sanguinetti. No, y hoy, Sanguinetti, tranquilo, ¿dónde va, eh, Sanguinetti? Perdió el control Sanguinetti. Si el técnico pierde el control, ¿cómo no va a perder el control el equipo? Pero ya hace rato, y corrígeme, Fernando, Sanguinetti estaba fuera de la zona técnica. Y el cuarto hombre, Renzo Castañeda, le había avisado varias veces. Ahora, si esto hubiera sido un árbitro peruano, Daniel, un, perdón, un entrenador peruano... Ahora, la gente no lo respalda, la gente lamentablemente no lo respalda. Para adentro, marcó Blanco. Ahora, más allá del reclamo de Sanguinetti, alguno de Garcilaso se pudo oír en el... Estoy de acuerdo contigo, Daniel. A mí me parece que Retamoso reacciona. Por eso. Mier se va por doble amonestación. Y porque le metió un manazo. Se desarma toda la Alianza. Le metió un manazo por acá, por derecha. Totalmente descontrolados en Alianza. Ahora se va expulsado Mier. Coincidencias, ¿no? Mier, han habido tres expulsados en todo el año en Alianza. O sea, Mier es uno que se va nuevamente expulsado. Costa es el otro. Y bueno, alguna vez juega también. Pero le hace una guacha y le deja todo el brazo. Así es. Así es. O sea, los expulsados de Alianza bien. Que Retamoso también mereció ser expulsado es otro tema. Pero de los expulsados de Alianza yo no tengo discusión. No, no. La de Mier aquí. Y no lo expulsan por esa jugada que le deja el brazo. Sino porque le tira la pelota. Tira la pelota en una actitud de irresponsabilidad. No, no. Pero miren el brazo acá. Miren el brazo acá. Le hace una guacha. Ahí tenía que votarlo. Mira. Ahí tenía que votarlo. Mira el asistente como levanta. Y hace la seña arriba. O sea, la manito. Y ahí mira. O sea, malo. O sea, doble. El árbitro lo echa por reclamar. No lo echa por... Ahora, Mier. Estás en un sitio que no es tu país. Compórtate. Da una señal de buen profesionalismo. Garcilaso está ganando bien. El árbitro está correcto. Blanco ha hecho lo correcto. Gary Correa se queda con nueve. Alianza. Joel Herrera. Falta de Miguez. Miguez, por favor. Tu equipo está perdiendo. Miguez. Generando falta tras falta tras falta. Y se va. Lo va a votar. Y correctamente se va. Pero está bien el árbitro. Está bien el árbitro. Y Cueva le toma la mano. O sea, que no entiende nada. Salvo lo de Retamoso, el árbitro está correcto. Los jugadores impidiendo que se van a venir más rojas todavía. La de Cueva para Rojas para Cueva también. Pero el banco tiene que entrar a separar a los jugadores. El banco tiene que entrar a separar a los jugadores. No a reclamarle más. Es una sanción terrible, ¿eh? Porque van a expulsar a Miguez y ahora Cueva. Y este Cueva tomó de la mano a Blanco cuando Blanco ya tenía la roja en la mano. Y la quería mostrar. Y los de Garcilaso, como deben hacer, salen de ahí. Insisto con el tema, no hay relación, no hay coherencia entre querer ver una alianza que juegue y los que empujan, los que asumen el liderazgo en alianza, sean Mier, sean Miguez. No hay coherencia, no hay relación. Y están equivocados. Miguez está equivocado. Miguez está equivocado. Está equivocado Sanguinetti, por favor. No es primera vez con esas actitudes irrespetuosas ante una hinchada como en la alianza, ante un club como alianza que tiene. Y ahora mira a este chico Araujo. ¿Qué es el que está fomentando que la gente, este, Araujo creo que es, está equivocado. Número 14. Y mira lo que hace Cueva, ¿no? O sea, Cueva ya lo están sacando entre dos hombres de seguridad. Pero ¿cómo no va a ser Amarilla esta, por favor? Mira, la de Miguez es Amarilla. Y es Amarilla. Y la nacionalidad no tiene nada que ver. No, no, no. No tiene nada que ver en la ciudad. No, no, no tiene nada que ver. Pero, este, es una adicional. Este, pero mira, mira, hay todo lo que le dice, mira. Todo lo que le dice. Y no se puede fomentar. Y lo peor de todo es que la derrota de alianza se va a relacionar con esto. Y no tiene nada que ver. Con un equipo que lo ha superado en el plan de juego. No tiene nada que ver. Así es. La forma como termina alianza reclamando, excediéndose. Mira, pero es que... Y el fútbol que ha mostrado esta tarde Garcilaso, para llevarse dos, tres puntos. El que está ahí... Descontrolado es este chico Araujo. ¿No? Que él tiene buena gente, buenos representantes que le van a hacer ver que esto no puede ser. ¿No? El árbitro, para mí, Daniel, yo estoy de acuerdo. A lo mejor pudo a Retamoso ser una doble roja. Pero el resto... Yo creo que ahí calmaba las cosas. Ahí, pero está correcto lo que ha hecho y lo que han hecho los jugadores de la alianza. El técnico de Alianza está mal Garcilaso. Jugando fútbol bien planteado. Le ha ganado el partido. Ocho jugadores en la cancha de alianza con cuatro expulsados. Miers, Míguez, Costa y Cueva. Cuatro más vamos a jugar. Gana Garcilaso. 1-0 aquí en Matute. Cuando vean el video, Miers, Míguez... Siete quedan, Fernando. Cuatro en cancha expulsados. Cuatro. Cuando vean el video, Miers, Míguez y Costa, se darán cuenta que el árbitro los echó bien. Y el árbitro se dará cuenta que debió echar a Retamoso. Correcto, correcto. Ahora, todo esto pasa por la capacidad autocrítica que haya, Daniel. Es que no hay. No hay, ese es el problema. Pero es que a veces... Ese es el problema. A veces hay un poquito de soberbia. Y Cueva también va a tener que ver el video. Y tendrá que ver el video Araujo, que ha podido ser otro expulsado marco, que no puede levantar a la gente en la tribuna. No, lo de Araujo me hace recordar lo de mitad de semana entre el Boca-River. Correcto. La mueve Garcilaso. Esto es fútbol, flaco, esto es fútbol. Está completo Garcilaso, cuida la pelota, gana un a cero. La tiene Flores. Pasa Joel Herrera, de apoyo, Retamoso. Le sobra Juan Diego Lojas. La mueven para que reciba Aubert. Aubert para Gary Correa. Santi Yang, la tiene Santi Yang. Santi Yang en el medio Aubert. Retamoso atrás. Flores la cuida, la circula. Garcilaso hasta que pase el tiempo. Joel Herrera, nos queda un minuto de partido aquí en el estadio de Matute. Joel Herrera, hasta aquí no más, dice Ramón Blanco. Real Garcilaso ha conseguido algo histórico. El Garcilaso de Soso ganó por primera vez en el Monumental. Gana Garcilaso por primera vez en Matute. Le gana por primera vez.